Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte, quiero demostrar cómo la disciplina construye resultados extraordinarios. Hoy, como siempre, tenemos a los bebés aquí para captar la atención de toda la gente, porque de eso hablamos, de hecho, en todas las transmisiones. Hablamos de negocios, hablamos de marketing, hablamos de cómo hacer dinero, de cómo aprender a vender de mejor manera, de cómo aprender a enfocarse en las cosas que son más importantes, de cómo, y no digo que el dinero sea lo más importante, sino la libertad que puedes conseguir con él, de cómo enfocarse en las cosas que tú deseas. Porque por ahí hay personas que se vuelven locos por el dinero, por ahí hay personas que se vuelven locos por una relación interpersonal, por ahí hay personas que se vuelven locos por viajar por el mundo, hay personas que se vuelven locos por ir al gimnasio todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cuáles sean tus metas, así te tienes que enfocar en las cosas que te enfoques, esas son las cosas que vas a conseguir, a lo que le pongas energía. Y yo sé que hay mucha gente que quiere alcanzar libertad financiera, que quiere obtener ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de eso vamos a estar hablando en esta noche, igual que siempre, de cómo hacer bebés, señores y señores. Bienvenidos a todas las personas que ya se están conectando. Muchísimas gracias por seguir el Club de la Mente. Hoy vamos a hablar de cómo los influencers van a cambiar al mundo, literalmente, o ya están cambiando al mundo. Los influencers ya están cambiando al mundo. ¿Por qué estás en España, Juan? Cuéntame. Saludos para ti, gracias por estar ahí conectado. ¿Por qué los influencers ya están cambiando al mundo? Y es que la industria del entretenimiento, la industria del entretenimiento realmente se transformó absolutamente. Hoy vemos a los famosos influencers, a la gente de youtubers famosos, a la gente de páginas de fans famosas, a la gente que se hizo popular gracias a las redes sociales y que literalmente hoy comanda al mundo, incluso por encima, señores, de las personas que antes eran famosos, que antes salían en la tele. Hoy en día hay youtubers más famosos que cantantes que hacen conciertos por el mundo. Hoy en día hay personas de internet que son más populares que las mismas personas que salen en las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo logramos eso? O más que cómo logramos, ¿qué impacto tienen este tipo de cosas? ¿Sí? Ayer me gané un mensaje privado, dice, mándame otra vez el mensaje, tenemos más de 250 mensajes al día, más de 250 mensajes al día, Charito, mándame un mensaje, por favor. Vine a estudiar, dice, gracias Juan, qué bueno que te esté yendo súper bien ahí. Pues bueno, hablemos de este tema de superventas y de los influencers digitales. Vamos a aprender un poquito de conocimientos. Te pido que compartas y que comentes, que interactúes, que compartas esta transmisión si quieres uno de nuestros libros gratis. Hoy te tengo una gran sorpresa, señores, y es que les voy a decir en qué número de transmisión estamos. Les voy a decir en qué número de transmisión estamos ahora mismo. Este es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Entonces, todos los días voy a leer un libro, pero ahora mismo te voy a decir en qué número de transmisión estamos. ¿Quién sabe en qué número de transmisión estamos? Ahora mismo te lo digo rápidamente. 398. Hace 398 días yo dije voy a leer un libro por día, no importa lo que cueste. Te voy a ser bien honesto, sí me ha costado muchísimo. Hay muchos días en los que no he querido transmitir. Hay muchos días en los que ha sido difícil, que no he estado en lo mejor emocionalmente o lo que sea. Y aún así transmitimos. ¿Por qué? Porque la intención del Club de la Mente es demostrarte cómo la disciplina, no la motivación, la disciplina, hacen que consigas resultados. ¿Qué es la disciplina? Esté feliz o esté triste. Voy a transmitir. ¿Qué es la disciplina? Esté con todo el poder o esté totalmente débil. Voy a transmitir. ¿Qué es la disciplina? Demostrar cómo cumplimos siempre y en cada ocasión con las cosas que nos proponemos. Y como eso, la menor parte de la población en el mundo lo hace. Y bueno, pues esa es la gran diferencia en los resultados que se tienen. Bueno, pues bueno, hablemos de este tema superventas. Hoy en día el mundo está superdiferente. Gracias a toda la gente. Voy a mandar saludos rápidamente a Carlos Alberto, Juan Tapia, Jim, Shari. ¿Quién está listo ya para el episodio 400 del Club de la Mente? ¿Quién está listo ya? Charito, Giovanni, Carlos Alberto otra vez, Elmer, Cristian, Luis García. ¿Ese dinero es falso o real? Ustedes dirán, señores, son mis propios bebés, como pueden verlo. Son para mis fans. Yo les regalo estos a mis fans. A las personas que lleguen al episodio 400 del Club de la Mente. ¿Quién quiere uno de estos? A las personas que lleguen al episodio 400 del Club de la Mente van a tener uno de estos totalmente gratis. Pónganlo en su billetera y recuérdense que tienen que trabajar duro. Pónganlo en su oficina y recuérdense que tienen que tener disciplina. Pónganlo en su oficina y recuerden que si ustedes no ponen la energía, nadie la va a poner. Que el mundo no va a venir a darles aplausos que no se merecen. Que el mundo no va a venir a darles dólares que no se hayan ganado. Que el mundo no les va a traer felicidad. Los que traen felicidad son ustedes. Y que tienen que animarse a hacer las cosas aunque haya problemas. Saludos, Sandy, Tomás, Luis González, Liz, yo, 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 dice mi entrada ya está reservada. Gracias, gatito. Saludos, Sandy. ¿Cómo estás? Verónica, Esteves, un abrazo para ti. Qué bueno que estés por aquí conectada. Yo, dice, ahí está tu cara, dice Giovanni. Exactamente, Ignacio, yo quiero un libro. Bueno, señores, me sirve más, dice Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias por la confianza. Exactamente. Con uno de estos tú puedes hacer muchos de los otros. ¿Por qué? Porque es un recordatorio perpetuo de que hay que vivir extraordinario si se quiere ser extraordinario. Imagínate cómo me siento yo teniendo estos en la mano. ¿Sí? No todo el mundo tiene la confianza para hacerlo. Y hay mucha gente que cuando ve a alguien con confianza le desagrada porque ellos no tienen confianza. Entonces aprende a tener confianza en ti. Confianza no soberbia. Confianza no soberbia. ¿Qué es confianza? Saber que tú eres capaz de lograr las cosas. ¿Qué es soberbia? Pensar que tú eres capaz. Te lo voy a repetir, anótalo y apréndetelo. ¿Qué es confianza? Saber que tú eres capaz. Haber hecho cosas y entonces decir bueno cuando tú me pongas a vender yo voy a poder vender. ¿Por qué? Porque he hablado con uno, con dos, con tres, con diez. Todos los días durante. ¿Se pueden ganar mil dólares diarios en click? Por supuesto Jan. Por supuesto. De hecho hoy generamos esa cantidad. Para que tengas una idea. De hecho hoy generamos esa cantidad en ventas. Para que tengas como mil cien dólares. Creo que iban ahorita que revisé. Saludos Adonis. ¿Cómo estás? ¿Se puede generar? Sí. Eso y más. Te lo puedo decir. Yo no he llegado a diez, veinticinco mil dólares en un día aún. Pero sí tengo mentores que llegan a diez, veinte, treinta mil dólares al día en ClickBank nada más. Y eso que hay muchas más plataformas. ClickBank no es la única manera en la que generamos dinero o que tú puedes generar dinero. Pero bueno. Entonces de eso se trata. Capacidad y confianza es real. Soberbia es imaginario. Imagínate que yo digo, wow, yo puedo ganar veinticinco mil dólares al día y vivo como que gano veinticinco mil dólares al día. Pero no es así. ¿Sí? Hoy por ejemplo te digo nuestras ventas son mil cien aproximadamente hasta ahora. Y dólares, no pesos. Alguien me dijo, gano como dos mil al día. Y yo dije, dos mil, wow, increíble, invítame a la cena. No, dos mil pesos al día. Ah, bueno, entonces no te alcanza. Pero bueno. Sí, yo no puedo vivir como que gano veinticinco mil dólares al día cuando no he llegado a ese nivel. Exactamente de la misma manera. Confianza es lo que tú ya tienes en las manos. Lo que tú ya has hecho, lo que tú ya has logrado, lo que tú sabes que eres capaz. Soberbia es imaginar que tú puedes ganar un millón de dólares y tal y tal y tal, pero no haces nada. Te quedas dormido y no trabajas y quieres ganar y quieres que las cosas sean fáciles y te rindes fácil. Es muy diferente. Pero bueno, hablemos de influencers. ¿Quién quiere aprender un poquito de ese tema muy interesante? Hoy estoy hablando de un libro que se llama Superventas de Anita Elvers. Superventas de Anita Elvers. Me gustó mucho. Habla de la industria del entretenimiento y cómo es que cada vez se está complicando más. Porque los que antes tenían el dominio, ahora ya no lo tienen. El cine ahora ya no es tan visto. Por ahí la gente prefiere Netflix. La televisión por ahí ya no es tan vista. La radio por ahí ya no es tan escuchada como antes. Ahora la gente está en Internet y en Internet la atención está más dispersa por todos lados. La atención está más dispersa por todos lados. Señores, ¿quién quiere uno de estos bebés? ¿Quién quiere uno de estos pequeños bebés? Que son los dólares de Gabriel Blanco. ¿A quién le gustaría tener uno de estos? Déjamelo en los comentarios, por favor. Y dime, ¿para qué te servirían estos? Claramente no te van a servir para comprar ropa, para comprar comida, para irte de viaje, para comprar boletos aéreos. ¿Para qué te serviría tener uno de estos? Los influencers, entonces. Algo muy importante de los influencers. Dice, las empresas deberían de invertir su dinero una vez que tengan comprobado que su producto se vende. Estaba viendo estadísticas de venta en otros libros y mucha gente me dice, más bien mucha gente dice que de cada 100 productos uno tiene éxito en ventas. Pero sin embargo hay millones y millones y millones de dólares que se lanzan, que se gastan, que se tiran a la basura por hacer campañas sin conocer, sin conocer. Exactamente, Mauricio. De hecho, uno de mis mentores utiliza dólares reales para separar, para separar. ¿Qué les parece, chicos, si les mando estos y ustedes los imprimen, los que están lejos, los que están cerca, y simplemente se toman una foto y utilizamos un hashtag? ¿Qué les parece si hacemos esto, señores? Se toman una foto con estos billetes y empezamos a crear una nueva criptomoneda. Pues bueno, entonces empezamos a crear una nueva criptomoneda. Mira, yo y también para comprarme mi primer carro me gustaría tener un libro, dice Adonis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué les parece si todos nos tomamos una foto con esta moneda y la creamos? Eso es lavado de dinero, dice Ricardo. Claro que sí, así es. Pero bueno, en este caso no. Pero bueno, sigamos hablando del tema. Algo muy interesante, porque en el mundo digital los costos, los costos, gracias señores, gracias por confiar. A mí me gusta la idea, dice Mauricio. Los costos de hacer cosas son muchísimo más barato. Imagínate, para hacer una transmisión ahora y que me vean 5, 10, 15, 40, 50, 100, 200, 500, mil personas, las que sea, es gratis. Enciendo mi celular, le doy grabar video en vivo y empiezo a transmitir. Si yo tengo 50, 70, 100, 200, 500, mil personas, si yo soy, lo tengo y pierdo lo que tengo, entonces no soy nada, entonces yo... Gracias, saludos por ese mensaje. Si me puedes explicar si es filosofía o si realmente tienes una duda, Sandy, estoy para apoyarte. Si yo soy y tengo lo que tengo, lo importante es lo que tengo, lo que no tengo no importa. Ahí está la filosofía, Sandy. Y si tienes una duda, con todo el gusto del mundo. Pues bueno, entonces imagínense. Ahora las cosas son mucho más baratas. Hacer una página web, la puedes ver tú en una hora y antes costaban miles de dólares. Hacer un video, antes costaban millones de dólares. Hoy en día desde el celular he visto videos fáciles, increíbles, mejores que los míos. Muchísimo mejores. Y eso que nosotros utilizamos cámaras y croma y luces. Y solo usan un celular y un app para editar los videos. Es una locura, yo no sé cómo le hacen. Pero para que tengas una idea, y eso es gratis. El celular, obviamente, todo el mundo tiene un celular. Tiene dos, tres celulares. Y las apps, algunas valen un dólar, tres dólares. Y con eso pueden hacer cine. Hay gente que hace cine prácticamente con un celular y un app. Entonces es muy importante que te des cuenta de que tú puedes crear fortuna y riqueza a través de eso. Y personas que se han hecho millonarias con ese tipo de temas. Y siguen haciéndolo todos los días. Hoy todos los días son expertos en marketing. Todas las personas son expertos en coaching. Son expertos en criptomonedas. Son expertos en multinivel. Son expertos en ventas. Entonces, verdaderamente, no pierdas más tu tiempo. Porque tú tienes la oportunidad de crear riqueza a través del internet. Si así te lo dispones, si así te lo propones. La pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy en día para convertirte tú en un influencer? ¿Qué necesitas para convertirte en un influencer? Hablemos de eso. ¿Quién quiere saber qué necesitan para convertirse en alguien que obviamente tenga cierta popularidad y pueda obtener ganancias gracias a su popularidad sin invertir millones de dólares, sin conocer al productor de la televisora, no sé cuál, sin salir en el cine, sin ser actor de cine, ni nada por el estilo. ¿Cómo ser un influencer? ¿A quién le gustaría conocer esto? Déjame en los comentarios. Yo quiero aprender a ser un influencer. Yo quiero aprender a ser un influencer. Y te voy a dar información que va a ser una pequeña bofetada en el rostro para muchas de las personas que están aquí en la transmisión, que me conocen, que algunos son amigos personales y que todavía no se han animado a hacer las cosas que les voy a compartir en esta noche. ¿Quieren aprender a ser un influencer? ¿Sí o no? Bueno, déjame en los comentarios. Yo quiero aprender a ser un influencer. Personalmente, si ustedes ven, no hablo de bromas ni de chistes, hablo de negocios. Conozco gente que habla de bromas y de chistes y tienen millones de personas que los siguen. Sin embargo, pues tenemos una buena cantidad de personas que nos conocen al respecto de esto. Con todo, sin ningún problema podemos hablar de cómo ser una persona que influencia a otras y que otras personas toman decisiones basadas en eso. Sí, Adonis dice que sí, Andrés dice que sí, la democratización de la información, claro que sí. Todos quieren, Angélica quiere, Mauricio, David, Giovanni. Perfecto. ¿Qué necesitan? Bueno, señores, necesitan redes sociales. Paso número uno, necesitamos unas redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas en Latinoamérica hoy en día? Son YouTube, Facebook e Instagram. Anótalas. Las tres redes sociales más utilizadas en Latinoamérica hoy en día son YouTube, Facebook e Instagram. Fíjense, señores. Estas son las redes que más tienen que utilizar. Abran estas tres redes. Decidan un tema del cual van a hablar. Hay personas que hablan de comedia. Hay personas que hablan de negocios, como en mi caso. Hay personas que hablan de ventas. Hay personas que hablan de superación personal. Hay personas que ni siquiera salen nunca en los videos. Hay personas que hablan de gimnasio y de ejercicio. De hecho, tengo un amigo que es de Ecuador, creo yo, que habla de gimnasio y de ejercicios y de cómo hacer pesas y de cómo subir la musculatura. Y es una persona súper popular en el mundo. Literalmente. Camina por la calle en Latinoamérica, en cualquier país y todo el mundo lo conoce. ¿Sí? Y así hay otro montón de personas. ¿Qué tema vas a decidir? Esto es una clase, literalmente, de cómo ser influencer la que te voy a dar. Y por eso quiero que interactuemos. ¿Estás dispuesto a interactuar? ¿Sí o no? Si no estás dispuesto a interactuar, de nada te va a servir. ¿Sí? Y quiero que me dejes comentarios. Porque si no, de nada te va a servir esta información. ¿Quieres ganar dinero como influencer? Bueno, demuéstralo y comenta, interactúa en esta charla. Primero, ¿qué tema? ¿De qué tema vas a hablar? Quiero que me lo dejes en los comentarios. Si tú no estás dispuesto a hablar sobre un tema, así sea comedia, así sea stand-up comedy, así sea actuación, así sea, yo no sé, hablar de las coliflores o de las berenjenas, de lo que sea, señores. Pero tienes que tener un tema del cual vas a hablar. Ahora, en mi caso, como tú puedes ver, yo hablo de negocios, hablo de marketing en internet, hablo de cómo hacer bebés, cómo hacer bebés. También hablo de desarrollo personal y hablo de ventas, que es un tema que me fascina. De hecho, puedes ver una playera que acabamos de sacar nosotros. Esta playera que dice, aprende a vender o muere en la pobreza. No sé si la puedes ver. Aprende a vender o muere en la pobreza. Es una playera que acabamos de sacar nosotros para inspirarnos al respecto de... Pues bueno, de ganar dinero, de las ventas, que tanto me gustan. Como puedes ver, dice, aprende a vender o muere en la pobreza. Entonces, bueno, eso es un tema. Hay gente a la que les gustan las ventas, pero hay gente a la que les gustan las ventas. En mi caso, me gustan y atraigo a personas que les gustan las ventas. Gustavo dice, artistas, tecnología, negocios, finanzas. Yo quiero una, dice Abel. Quiero ser un buen emprendedor. Bueno, el paso número uno, entonces, es qué tema vas a vender. Redes sociales y qué tema vas a vender. Segundo, necesitas salir frente a la cámara, señores. Hay un montón de personas que son famosos, que son famosos. A mí me encantan las ventas, dice Sandy, gracias. Hay un montón de productos. No, no, ¿cuáles productos? Estamos hablando de las ventas. Y lo siguiente que necesitas, hay un montón de gente que es famosa sin salir en la cámara. Sin embargo, hoy en día, si tú quieres ser un influencer, tienes que mostrar tu cara. Tienes que mostrar tu cara y atreverte a hablar a la cámara. Hace poco, he estado hablando últimamente con mucha gente que quiere ser famoso, que quiere ser coach, que quiere ser popular, que quiere que la gente lo siga, que quiere ser un influencer, que quiere tener miles de seguidores, miles de socios, pero no está dispuesto a pararse enfrente de una cámara, de un celular y hablar enfrente de ella. Sobre un tema, ¿sobre cuál? Sobre el que va a manejar. Alguien me dice, yo quiero ser el experto número uno en finanzas personales. Ok, graba un video y lo pones en YouTube. Hoy mismo. Y no hacen nada. Dicen, no, es que no me animo. Es que salió muy feo. Es que me puse nervioso. Es que soy tartamudo. Yo también era tartamudo, señores. Miren mis videos en YouTube, los primeros. Hoy tengo 1120 videos en YouTube. 1120 videos. Después de dos años. Y claramente, como puedes ver, la capacidad de comunicación se ha incrementado tremendamente. ¿Pero a qué crees que se debe? ¿A que dije, ay, quiero ser un speaker famoso? Y ya. Y cerré los ojos y me imaginé que hablaba enfrente de escenarios de millones de personas. Y que la gente aplaudía y lloraba. Y que se ponían de rodillas. No, no. No fue así como yo logré esto. Fue todos los días, una y otra y otra y otra y otra vez, saliendo mal, que la gente se burlaba. Bueno, nadie se burló nunca, de hecho. Pero, bueno, sí. Una transmisión que hicimos, no sé por qué. Porque lo compartieron en unos grupos de Facebook de chistes. Y solo habían chicos de 15 años. Entonces, pues obviamente, ¿no? Obviamente, los chicos de 15 años, mucha gente de 15 años, pues solo puede comentar chistes y bromas, ¿no? Pero imagínate. Entonces, exacto como dice Carlos, si tú no te sabes comunicar, no vas a lograr absolutamente nada. Entonces, fíjate. ¿Qué necesitas hacer? Salir frente a la cámara. Practicar. ¿Tú quieres ser un influencer? ¿Sabes qué es un influencer? Influencia a otros. Y tú no puedes influenciar a otros si no te puedes comunicar. Y si no puedes ver a los ojos a alguien y comértelo en energía. Muchísimas veces cuando yo le hablo a la gente, y vean, hay gente que se molesta cuando digo esto. Pero cuando yo le hablo a la gente ni siquiera la veo. O sea, volteo a ver a otro lado y siempre la veo a los ojos, pero volteo a ver a otro lado mientras les hablo. Porque si no, literalmente, se cohiben, bajan los hombros. Y no porque los esté amenazando ni les esté diciendo cosas feas ni nada. Les estoy diciendo cosas, pero si los dices con una confianza, con un fuego en los ojos, eso es lo que tú tienes que hacer en tu vida. Hablarle a las personas con seguridad, con confianza, con un fuego en los ojos, en una cámara, en persona, por audio, por texto, por teléfono. Porque la gente quiere seguir a personas que confían en sí mismas. Dime algo, ¿tú quisieras que te rescatara un bombero que tiene miedo al fuego? ¿Tú quisieras que te rescatara un bombero que tiene miedo al fuego? Respóndeme, ¿sí o no? ¿Te gustaría que te rescatara un bombero que tiene miedo al fuego? Probablemente no. Entonces, si tú le quieres, quieres influenciar a alguien, si quieres vender un producto, si quieres ser un coach, y no puedes tener confianza en ti mismo, en ti misma, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Probablemente no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? I know, dice Sandy, por supuesto. Entonces, cuando tú hablas frente a la cámara, si quieres ser un influencer, necesitas tener esa confianza. ¿Cómo se desarrolla la confianza, señores? ¿Quién tiene idea de cómo se desarrolla la confianza? Una vez más, te pido que hagas una tarea en esta noche. Se quema el bombero, dice Gustavo. Una tarea en esta noche. Ve a mi canal de YouTube, busca Gabriel Blanco en YouTube. Solo vas a encontrar videos míos. Y busca mi video más antiguo. Busca mi canal y ve mi video más antiguo. Yo no sé, estamos hablando de hace dos años aproximadamente, cuando empecé a usar las redes. Y cuando veas ese video, compáralo con mi video más nuevo. O dos o tres de mis videos más nuevos. ¿Y sabes qué te vas a dar cuenta? De un cambio tremendo, señores. De un cambio tremendo en la manera de comunicación, en la confianza. Entonces, ¿cuál es el secreto, señores? Práctica, práctica, práctica y más práctica. ¿Cómo haces tú para pararte en un escenario y que la gente diga, wow, tengo que voltear a ver a esa persona? ¿Cómo haces? Una vez más, cierras los ojos, imaginas que estás frente a millones de personas y esas millones de personas lloran de la emoción al verte y se ponen de rodillas y te lanzan dólares y te lanzan la ropa interior. No, así no se logra. Se logra practicando una y otra y otra y otra vez. Muchísimas veces he comentado que cuando yo iba por el episodio 100 más o menos del Club de la Mente, hoy en día es el 398, casi llegamos al 400. Cuando iba por el episodio 100, empecé a tener incluso problemas en la garganta que perdía la voz cuando terminaba de hacer una transmisión. Pero, ¿sabes? Mientras más práctica tuve y otra y otra y otra y otra vez, esto se fue eliminando. Y aprendí a comunicarme de la manera correcta. Y hoy en día se puede hablar incluso sin micrófono. ¿Por qué? Porque hay tanta práctica, tanta práctica, tanta práctica. Entonces, es la confianza real. La soberbia es decir, yo soy muy bueno para hablar. Yo conocí lo que dicen personas, conocí a alguien que decían, es que yo me he enfrentado a grandes públicos como estos. Yo no tengo miedo de hablar frente a la gente. Y cuando lo ponías enfrente, no llamaba la atención de nadie. ¿Por qué? Porque habría hablado dos veces en la vida. O personas que dicen, es que yo para escribir soy muy bueno. Soy un genio en la escritura. Y cuando nunca he escrito nada. ¿Cómo vas a ser un genio en la escritura si nunca he escrito nada? ¿Cómo vas a ser el mejor coach de algo? El mejor influencer. Ni siquiera comediante. ¿Sabes? Los comediantes tienen una oratoria tremendamente increíble. Tú ves a los stand-ups que hablan y hablan y hablan y hablan y hacen una broma y otra y cambian el ritmo y suben y bajan sus emociones y las emociones del público. Eso es práctica, señores. Eso es práctica. Entonces, ¿cuál es tu tarea? ¿Quieres ser un influencer? ¿Quieres tener gente que te siga a donde sea? A un nuevo multinivel, a un nuevo negocio, que compre tus productos, que vaya a donde tú le digas, a tus fiestas o lo que sea. Y ganar dinero de eso. Necesitas práctica. Y necesitas animarte a salir a la cámara. ¿Cuál es tu tarea, señores? ¿Cuál es tu tarea? ¿Quién quiere uno de estos? ¿Quién quiere uno de los dólares? Exacto. Señores, todas las personas que hagan la tarea, les voy a dar uno de estos. ¿Qué les parece? Todas las personas que hagan la tarea, les voy a dar uno de estos. Los que estén en el Club de la Mente, les puedo dar de estos incluso autografiados. ¿Quién quiere uno de estos autografiado? De tal manera que yo les diga, acuérdense que tienen que trabajar duro. Y lo tengas dentro de tu billetera. Y digas, tengo que trabajar duro si quiero resultados en mi vida. ¿Sí? ¿A quién le gustaría eso? Pues bueno, ¿qué les parece si a las personas que están en el Club de la Mente, van a ser los únicos que van a tener autografiado? Si tú me lo pides, si no me lo pides, no. Pero de manera virtual. Yo te lo puedo mandar de manera virtual. Y tú lo tienes en tu casa. O si tú pagas el envío, yo te lo envío. Pero necesito que hagas tu tarea. ¿Cuál es tu tarea? Que hagas un video. Hablando que tú viste el Club de la Mente. Que quieres ser un influencer. Y que por lo tanto te vas a arriesgar a hacer más cosas. Y grabas un video y hablas de un tema. Y me lo mandas, lo subes a YouTube, o me etiquetas, o pones mi enlace de mi fanpage. Algo para que yo sepa que lo hiciste. Gustavo dice, ocho billetes. ¿Cuántos quieres? Haz eso. Me lo mandas. ¿Y qué te parece, señores? Si te obsequiamos uno o varios de estos. Pues va a ser un gusto para mí, señores. Inspirarlos. Para eso lo hice. De hecho, a mí para qué me sirven un montón de billetes. A mí para qué me sirven un montón de papeles de estos. Para nada. Me sirven para regalártelos a ti. Para que tú te acuerdes. Que tienes que trabajar si quieres ser extraordinario. Que tienes que hacer las cosas duros. Si quieres ser un profesional. Si quieres ser una persona exitosa. Si quieres ser una leyenda. No importa si hay dolor. No importa si hay personas que tratan de detenerte. No pueden hacerlo. Y tienes que recordarte todos los días de eso. Absolutamente todos los días de eso, señores. Entonces, ¿qué te pido? Comparte la transmisión. Primero que nada, dale compartir. Hoy voy a regalar un libro gratis. ¿Quieres un libro gratis? Déjame un comentario. Señores, hoy voy a regalar mi libro. Las nuevas 12 fuentes de ingreso. Tú lo vas a tener antes que el resto. Una persona hoy puede ganarse el libro. Las nuevas 12 fuentes de ingresos. Pero después no lo muestres a los videos. Dice Gustavo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién quiere un libro gratis? Déjame el comentario. Yo quiero el libro gratis. Y comparte la transmisión. Necesito que compartas y que me digas ya compartí. Paso uno, compartir y decirme ya compartí. Paso dos, responder a la pregunta que te voy a hacer en unos momentos. Responder a la pregunta que te voy a hacer en unos momentos. La primera persona que responda tiene el libro totalmente gratis. De hecho, vas a ser la primera persona en el mundo que va a tener este libro gratis. Tú vas a ser la primera persona en el mundo que va a tener este libro gratis. Las nuevas 12 fuentes de ingreso por internet. Nadie lo ha leído más que yo, que yo lo escribí. Nadie. Nadie, 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 nadie. ¿Qué les parece, señores? La pregunta es bien sencilla. La primera persona que responda correctamente tiene gratis el libro. Pregunta. Aquí va. ¿Qué episodio es este? ¿Qué número de episodio es este? La primera persona tiene el libro totalmente gratis. Fácil. Fácil. 398, Escuela de Lenguas Foráneas, LFP. Primer persona en el mundo en leer este libro, las 12 nuevas fuentes de ingreso. Obviamente, a partir del 14 de octubre, es decir, de este sábado, lo vas a poder tener porque no ha salido al público. No ha salido al público. Pero muchísimas gracias, señores. ¿Sí? Si quieren este libro gratis, yo les voy a dar la oportunidad de hacerlo de una manera distinta, quizás. Yo les voy a dar la oportunidad de hacerlo de una manera distinta, quizás. ¿A quién le gustaría tener ese libro gratis? ¿Sí? ¿A quién le gustaría? ¿Y qué proponen? Déjenme comentarios. ¿Qué proponen? No sé, que me hagan un video, que se tomen una foto con estos dólares, que los impriman y se tomen una foto con estos y pongan el hashtag. O ustedes digan. Y yo les voy a dar el libro gratis. Pero propongan ideas, dejen comentarios y quizás me anime a eso. Pero bueno, ¿quieren ser influencers? Ahí tienen su tarea. Señores, ¿quieren uno de estos autografiado? Hagan su tarea. ¿Quieren que se los mande digital? Hagan su tarea. ¿Quieren autografiado? ¿Vayan al evento del Club de la Mente en México? ¿Si quieren inspirarse verdaderamente? Hagan sus propuestas, señores. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Episodio 398 del Club de la Mente. El reto de la disciplina para ser extraordinarios. Hasta la próxima.